Doko de Libra y Shion de Aries fueron los sobrevivientes de la antigua Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII. Originalmente eran caballeros de bronce, pero debido a su gran poder fueron promovidos al rango dorado. Podemos ver este momento en Saint Seiya Next Dimension. En esta época, por supuesto, ninguno de los dos era considerado de los más poderosos de dicho rango. Sin embargo, en este video te probaré por qué en el siglo XX ambos son los más poderosos entre los santos de oro, pero primero hay que identificar a los más poderosos de esa época. En el manga Saint Seiya Episodio 0, Shura dice que las razones por las que Saga y Ayoro serán los más adecuados para reemplazar a Shion como papa eran, entre muchas virtudes, su poder. Se dice que el poder de ambos caballeros es semejante y que sería difícil saber cuál de los dos es el más fuerte. En Next Dimension, el legendario decimotercer santo de oro, Odysseus de Fuco, menciona que los caballeros de Géminis son los santos de Atena más poderosos de generación en generación, y luego le pide a Cain que lo ataque con todo su poder. Ante esta provocación, el santo utiliza su explosión galáctica y destroza el cuerpo de su enemigo. En el manga clásico, cuando Saga utiliza su ataque definitivo en contra de Iki y Seiya, menciona, El poder de la explosión galáctica es tan enorme que puede llegar a destruir inmensos cuerpos celestes. No me extrañaría que ambos hayan desaparecido sin dejar rastro. Esta técnica increíble pulverizó completamente a Iki, quien usó su cuerpo como un escudo humano para proteger a Seiya. En la enciclopedia Taisen, la ficha de Saga dice que es uno de los guerreros más hábiles que sobresale entre los santos de oro. Además de contar con una tremenda y destructible fuerza física de ataque, también utiliza ataques psíquicos que manipulan la mente de su enemigo. A nivel de habilidad, empata con Shaka y Milo, teniendo 16 de 25 puntos en este respecto. Sobre la explosión galáctica agrega, La técnica de Saga consiste en lanzar contra su enemigo su cosmos elevado al máximo. Su poder de destrucción equivale a la explosión de una galaxia entera. Con todo esto se puede decir que Saga es el más poderoso de su generación porque su cosmos natural es el más alto de todos. El poder destructivo de la explosión de galaxias sólo puede ser superado por el Agio de Shaka, que como demostré en otro video, es el poder que el Santo de Virgo acumula para ejecutar su poderoso tesoro del cielo. En la revista St. Claude Chronicles le preguntaron a Masami Kurumada sobre los clods más difíciles de diseñar, a lo que él responde. En algunos casos resultó muy sencillo encontrar cómo se deberían ver los clods basados en animales como Leo o Cáncer. En el opuesto, los clods como el de Libra o Géminis siempre fueron más difíciles de concebir, y de hecho tuve muchos problemas para determinar cómo se debería ver el clod de Géminis al ser usado por Saga. Como su aparición era al final como el último villano, tuve que pensar lo más que pude para llegar a un bello resultado y darle la sensación de poder. En resumen, el poder de Saga fue algo que el mismo autor quiso denotar al mostrarlo con su imponente armadura, por lo cual queda confirmado como el más poderoso de su generación, tal como han resaltado muy Aldebaran, Doku y Shion y Milo en el manga clásico. En el siglo XX, sin embargo, el más poderoso entre los 12 santos de oro es Doku de Libra, esto confirmado por el mismo Saga, quien confirma que es el más poderoso de todos los dorados a pesar de sus años. Vale decir que en el Taisen, tanto él como su compañero Shion resaltan como los más habilidosos, contando con 24 y 25 puntos de 25 respectivamente. El Taisen de Shion dice, de hecho, lo siguiente. El hecho de ser uno de los pocos sobrevivientes de la última y más sangrienta Guerra Santa demuestra qué tan habilidoso es este santo. Si no hubiera tenido la desventaja de la edad, probablemente Saga nunca hubiera conseguido matarlo. Asimismo, en la entrevista a Shion de Aries se le preguntó al patriarca cómo hizo para vivir más de 200 años, y su respuesta nos dice algo muy interesante. Aunque para los hombres comunes es normal vivir en torno a 100 años, para mí, que soy un santo, no es nada extraño llegar a 200 años o más. Yo, aún con mi edad, siempre pensé en mantener mi espíritu joven, pero bueno, aunque uno se sienta joven, nada impide que su fuerza física se debilite. Si hubiera sido un poco más joven, jamás habría perdido contra Saga. La debilidad de la vejez se evidencia cuando Doku Anciano es incapaz de hacerle frente a Shion joven. Sin embargo, al rejuvenecerse y portar su clod, el ex patriarca menciona que ahora están al mismo nivel, cosa que demuestran en un choque de poderes. Pero para probar la superioridad de ambos caballeros frente a Saga y Oros y el resto de Dorados, es fundamental analizar varios sucesos del manga. Kanon posee un poder semejante al de Saga, el cual le permitió derrotar a la mayoría de espectros de Hades y humillar a uno de los tres jueces del infierno, Radamantis de Weiberg, cuyo poder es comparable al de un santo de oro. Como se vio también en Next Dimension, los Géminis son superiores a los jueces del infierno individualmente, pero por obvias razones no son rivales para dos de ellos al mismo tiempo. Más adelante Kanon se deshace de la armadura de Géminis y lucha contra el mismo juez que tiempo atrás había humillado, quien se pregunta si la razón de su debilidad era la ausencia de su armadura. Al inicio de la historia, Marin nos dice que los santos poseen un pequeño universo interno, el cual aprenden a dominar con un arduo entrenamiento. Cada santo posee una constelación protectora que les permite llegar a donde sus fuerzas no llegan, dijo. En la saga de Hades Elisios, Iki nos dice que sin su armadura es incapaz de llegar a su verdadero poder, lo que nos da a entender que efectivamente la constelación brinda poder a través de la armadura, por ende Kanon sin su clot no podía usar su verdadero poder. Pero como Mules dice a los protagonistas en la saga del santuario, el verdadero poder de los santos de oro no depende de su armadura sino de su clot, por lo que eventualmente Kanon logra derrotar a Radamantis, así como los de bronce vencieron a los dorados al despertar su séptimo sentido, o a los generales marinos de Poseidón con la ayuda de sus armaduras restauradas con la sangre de los santos de oro, aunque se vio en la necesidad de sacrificar su vida. Y hablando de los generales, cuando Kanon de dragón marino se enfrenta a Iki, el Fénix le dice que su poder es inferior al de su hermano Saga, no obstante más adelante un colérico y frustrado Kanon le da una paliza, retractándose con lo siguiente, aún en condición de igualdad su poder es muy superior al mío, es el vivo retrato de Saga, he luchado al límite de mis fuerzas pero no estoy a su altura. Esto demuestra que en principio el poder de Kanon, el cual es comparable al de su hermano, se vio afectado tanto por la ausencia del clot como por el scale. Al llegar Saga y los demás como espectros al santuario, Mu pudo plantarles cara a cinco de sus ex compañeros. Máscara y Afro fueron eliminados por la extinción de la luz estelar, mientras que Saga y los demás se la complicaron bastante, pero aún así no pudieron vencerlo. Fue necesario que Shion interviniera inmovilizando a Mu para que estos puedan pasar a través de su templo, lo cual demuestra otra vez la superioridad de Shion, aún con la surplice. En Cancer pareció que Saga y los otros habían sido devueltos al mundo de los muertos por Shaka, y aunque el poder de Virgo sorprendió al mismo Shion, este no dudó en intentar ir hacia el templo de Virgo, como si supiera que podía derrotar a Shaka, aunque es detenido por Doko. Aunque Saga y los demás seguían con vida y llegaron al templo de Virgo. Shaka decide enfrentarlos pese a ser consciente de que no puede luchar contra tres de los santos de oro más poderosos él solo. En su lucha, pese a tener los ojos abiertos, los tres Darks arrinconan a Shaka, quien admite que no es rival para ellos. Solo tuvo oportunidad cuando los atrapa con su tesoro del cielo y lo ejecuta, forzándolos a utilizar la exclamación de Atena para derrotarlo y cumplir su misión. No es que Shaka solo puede ser vencido con esta técnica, más bien esta era la única manera en la que podían vencerlo sin que uno sacrifique su vida antes de cumplir su misión. Prueba de ello es el enfrentamiento entre Aioria y Shaka. Aunque algunos creen que el león sería historia si Virgo abría los ojos, esto no tiene sentido, pues ambos admiten que si los dos se enfrentan, o se matarían mutuamente, o llegarían a una batalla de mil días. Si el poder escondido de Shaka fuera suficiente para derrotar a Aioria, jamás habría dicho esto y hubiese abierto los ojos desde el principio. Además, Leo reconoce que Shaka tiene más poder escondido y aún así le dice que ni siquiera un cosmos como el suyo puede resistirse a los colmillos del león. En definitiva, como dice el manga, su cosmos estaba tan igualado que llegaron a la conclusión de que toda lucha sería inútil y optaron por librar la batalla de los mil días. Además, en la Artbook Cosmo Special se revela que un combate a muerte entre Shaka y Mu acabaría en empate. Se puede decir entonces que un combate en igualdad de condiciones entre Santos de Oro difícilmente tendría un ganador. Así pues, el poder de Shaka y los otros sí se vio afectado por la surplice. Para saber por qué el de Shion no, hay que retomar la entrevista a Shion de Aries, donde se le pregunta por qué el estúpido y sensual Shaka se colocó la clod de Géminis en pelotas. La respuesta del fetichista patriarca fue A pesar de que la gran mayoría de santos usa ropa debajo del clod, entre ellos existen quienes no usan nada abajo. Un santo absorbe poder del clod, adicionándolo al poder de su propio cosmos, por lo que es importante unificarse con el clod en cuanto sea posible. A pesar de ser sustancialmente una cuestión de sutil diferencia, para mí, dicha diferencia puede decidir la victoria o la derrota. Por eso Saga optó por tocar el clod directamente con la superficie de su piel. Además que es una delicia sentir el toque helado de un clod. En conclusión, tal y como se dijo en el manga, la armadura sí importa. Incluso para alguien tan poderoso como Saga, quien decidió usar su clod como vino al mundo para absorber la mayor cantidad de poder posible y asegurar su victoria. Para alguien tan experimentado como Shion, sin embargo, la armadura no hace ninguna diferencia, y he ahí la razón por la cual fue contrincante para Doku aún con las diferentes armaduras. Aunque Saga y Ayoro son los más poderosos de su generación, Doku y Shion son los santos de oro más poderosos del siglo XX gracias a su experiencia. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó no se vayan sin comentar, dejar su pulgar arriba y compartir el video además de suscribirse. Adiós y nos estaremos viendo... muy pronto.